Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar del parón por el coronavirus, el Fútbol Club Barcelona sigue trabajando en fichajes de la próxima temporada. Uno de los más deseados, el delantero argentino Lautaro Martínez, está prácticamente hecho. Pero sin duda los grandes fichajes de este año 2020 serán y son la recuperación de Luis Suárez y Ousmane Dembélé y la más que probable vuelta del crack brasileño Philippe Coutinho a petición de Quique Setién, que recientemente en unas declaraciones dejó claro que cuenta con el jugador brasileño para la campaña que viene. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.